Buenas tardes, bienvenidos a Primer Impacto. Gracias por acompañarnos. Bárbara está de vacaciones. Y comenzamos con un hombre que está enfrentando a la justicia en Perú por grabar las partes íntimas de varias mujeres sin que ellas se percataran. Veamos. El sujeto será examinado por expertos para determinar su estado de salud mental y de ser hallado culpable podría enfrentar una pena máxima de tres años en la cárcel. Mientras tanto, la trágica muerte de un cirujano colombiano conmociona a muchos en su país natal. El especialista perdió la vida en un aparatoso accidente cuando se disponía a cumplir una misión humanitaria. Muchas gracias, Julie, por esa información. Y como les mencionamos ayer, México está de luto por la repentina muerte del actor Pedro Armendariz Jr. Hoy sus colegas recordarán en una misa a quien cariñosamente llamaban padrino. Verónica El Castillo está en vivo desde la Ciudad de México con los últimos detalles. Y continuando con nuestra cobertura sobre la muerte del famosísimo actor Pedro Armendariz Jr., nos vamos a la Gran Manzana donde falleció la familia de Pedro Armendariz. Ya inició los trámites para trazadar sus restos a México. La nena Polanco tiene los detalles y nos amplía adelante. Bueno, ya casi llegamos al final del 2011 y ese fue un año lleno de noticias en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, nuestro Tony de Andradez no se perdió ninguna. Él nos preparó ese recuento de sus mejores exclusivas. Estamos muy ansiosos de ver las exclusivas para el 2012. Muchas gracias, Tony. Y ustedes pueden revivir los reportajes más impactantes del 2011 y votar por sus favoritos simplemente buscando Primer Impacto en Univision.com. Muy pronto les diremos cuáles han sido los más impactantes del año. Y enseguida tenemos un recuento de los juicios. Y siguiendo con nuestro recuento de las noticias más destacadas del 2011, Salvador Durán nos habla de los juicios que mantuvieron pegados a los televisores a nuestra audiencia durante este año. Veamos. Una de las historias que más impactó en este año fue la del estudiante que murió asfixiado frente a sus compañeros mientras hacía una representación de teatro sobre el daño que le estamos haciendo al planeta. Adriana Villamarín desde Colombia nos trae los últimos detalles de este caso. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos mañana en una nueva cita de Impacto aquí a la 5-4 Centro. Buen día.